El mensaje del tercer ángel Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia y a su imagen Y recibe la marca en su frente o en su mano Él también beberá del vino de la ira de Dios Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira Y será atormentado con fuego y azufre Delante de los santos ángeles y del cordero Y el humo de su tormento Sube por los siglos de los siglos Y no tienen reposo de día ni de noche Los que adoran a la bestia y a su imagen Ni nadie que reciba la marca de su nombre Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Y la fe en Jesús El mensaje del tercer ángel Habla de los que reciben la marca de la bestia Realmente aquí está la maldición más temida De todas las que encontramos en la Biblia Es lo que les ocurre a los que reciben la marca de la bestia Y está relacionada con la falsa adoración Y un juicio para los que adoran de forma diferente A como se indica en la Biblia Pero no es solo el mensaje del primer ángel El que invita al mundo a adorar al creador Sino que el mensaje del tercer ángel Advierte al mundo de que no adore a la bestia Ni a su imagen Así que en el tiempo del fin La cuestión va a estar claramente relacionada con la adoración Satanás no está tratando de evitar que adoremos Está tratando de desviarnos hacia la falsa adoración En los últimos días, Satanás y el poder de la bestia No dicen no adores Ellos dicen adora, pero adora a la bestia Vemos un paralelismo con los días de Noé La población del mundo estaba dividida en dos grupos Por un lado la mayoría Lamentablemente fuera del barco con la marca de la bestia Y la minoría dentro del barco con el sello de Dios Incluso hoy la identidad de la bestia Sigue siendo un misterio para la mayoría La cultura popular ha hecho de estas profecías Tema de innumerables películas y libros Y esto ha llevado a todo tipo de especulaciones Y al hacer esto, ha mermado su significado Ha hecho que se olvide su verdadero significado Bajo un manto de confusión La verdad es que podemos saber exactamente Qué es la marca de la bestia Después de todo, esa es la razón por la que Dios nos dio esta advertencia Primero necesitamos ser conscientes de que nadie estará a salvo Solo por saber cuál es la marca de la bestia Cuando llegue el conflicto final Solo los que tienen el sello de Dios Serán preservados durante el último gran conflicto Lo importante es que sepamos Cómo podemos recibir el sello de Dios Así que antes de ver en qué consiste la marca de la bestia Aprendamos primero en qué consiste el sello de Dios Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol Y tenía el sello del Dios vivo Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles En las escrituras, la palabra cerrar y la palabra sello Son intercambiables Por ejemplo, Dios le dijo a Daniel Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin De esta forma, la palabra cerrar y la palabra sellar Tienen el mismo significado Por lo tanto, cuando la Biblia dice que el Señor lo cerró Es lo mismo que decir el Señor lo selló Noé fue sellado en el arca del pacto Y fue preservado durante el diluvio Fueron salvados del juicio que iba a venir sobre toda la tierra No hay otro momento más difícil en la historia humana Que se pueda comparar en intensidad Con el que el pueblo de Dios va a atravesar Para poder resistir este periodo Esta dura prueba El pueblo de Dios tiene que haber sido sellado primero Y el propósito del sello es en primer lugar Que Dios identifique a los que son suyos Para que los ángeles sepan a quién deben proteger Durante este momento de dificultad Isaías capítulo 8 versículo 16 Habla de sellar la ley entre los discípulos de Dios Ata el testimonio Sella la ley entre mis discípulos Así que aquí descubrimos que hay una relación Entre el sello de Dios y su ley Cuando ves los sellos antiguos Que se usaban en tiempos bíblicos Ves que siempre tienen tres elementos Tienen el nombre de la autoridad que los expedía El rey o quien fuera Tienen su título Y tienen su jurisdicción Un sello tiene el título El nombre y el territorio Y cuando lees los diez mandamientos Solo el cuarto mandamiento habla de Dios como el creador Tiene el nombre Y tiene el territorio Su jurisdicción es ser el gobernador De los cielos y la tierra Así que justo en el mandamiento del sábado Encontramos el sello de Dios Y esto es algo único que identifica al que adoramos Al igual que en los días de Noé Subirse al arca Representaba que aceptaban Todo el código moral de Dios Los diez mandamientos Seguir la voluntad de Dios En el tiempo del fin Guardar el sábado Es la señal de que se aceptan Todos los requisitos morales de Dios El sello De acuerdo con la Biblia Puede resumirse en ese mandamiento El cuarto mandamiento No porque Ese mandamiento Por sí mismo Te salve Sino Porque Ese mandamiento Da autoridad A toda la ley Sin el cuarto mandamiento El resto del decálogo Podría ser Las leyes de cualquiera Pero este es el Señor Tu creador Eso es lo que le da El sello de autoridad A toda la ley Guardando ese día Conforme al mandamiento Estás reconociendo La autoridad del legislador Y por eso Es importante Guardar el sábado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!